La típica de H, me tocó Uh, primera vez con esto, vamos a ver Ya veréis Hey, hoy os traigo un vídeo del Betrayal IO ¿Y esto qué es? os preguntaréis Pues básicamente esto es el Among Us Pero con dos roles nuevos Ya sabéis que en Among Us solo está Pues el rol del impostor y el del crewmate Y aquí aparte de estos dos tenemos el rol Del Jester, el Bromas Como nos gusta llamarlo Que básicamente lo que tiene que hacer es fingir Que él es el impostor, fingir que él es el que está Matando gente para que nosotros Lo voten y si lo votan y lo expulsan El Jester gana, solo él Únicamente él, y es mi rol favorito Y el rol del sheriff Que básicamente es un crewmate pero que Puede matar a alguien random En plan de si el sheriff sospecha de alguien Puede ir y matarlo Si lo mata y es el impostor Pues todo el mundo bien Todo el mundo contento Ganan Y si lo mata Pero es un crewmate también El propio sheriff muere O sea, el sheriff tiene ahí un tiro muy importante Y solo con estos dos roles nuevos Le da un toque muy especial al juego Así que espero que os guste Oh, me gusta esto Claro, claro Yo ahora esto Al que se me cruce Le meto un disparo Que le crujo la espalda al chavales Cuidado, Jorge 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 ¿Cómo? Le he dado yo antes What the fuck Le he dado yo antes ¿Qué es? Ah, no Ah, vale Ups Oh, ha muerto todo el mundo aquí Ups Primera vez con esto Vamos a ver Ah, pero el jester ni siquiera tiene tareas Solo es que lo echen Claro, pero si La cuestión es que si Ah, necesito encontrar un cadáver, tío Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan, tío Como funcione Buah, vais a flipar, chat Como funcione Esto van a ser 800.000 de IQ Pero necesito un cadáver What? No Me cegaron No me mates No me mates Ciegar, ciegar ¡Es Torkan! ¡Es Torkan! ¡Es Torkan! Creo que es Torkan, tío ¡Ey! A ver ¿Qué pasó? ¡Pum! Nah, solo Solo toqué la La campana Porque vi la Vi el joso ese Donde uno de los vitales Y estaba muerto uno Ya, fin Yo miré la bola De esto hace poco Y no había nadie muerto Ha muerto hace poco este Una cosa Una cosa A mí me lanzaron un hechizo Eso me... A mí igual ¿Me descarta de B-trial o no? ¿Cómo va el juego? ¿No? Puede ser mentira Imagino que lo puedes intentar Claro Pero me vieron, ¿no? En teoría Yo te vi Pero se ve eso A mí me pareció hiper A mí también Me vieron desorientado Eso igual me descarta de B-trial A mí igual Mis teclas eran al revés Pero es que nadie Es verdad Porque sale en el chat Sale en el chat No creo Estaría OP Pues si no Sea lo que sea Claro Si puedes activar en opciones Será como las dos soltas Como veas Como veas Pero tú sabes que mi... Gente Estoy botacando Mis estabilidades dibujiles No son las mejores Yo nomás diré Que si soy muy tronco En el Among Us normal Como no voy a... Hostia, no botaba al final, tío Ay, ay, ay No, yo te quiero más Bueno, ahora sí, voy Hay que ir de Dorkan, tío Hay que ir... Dorkan is sus Is muy sus Muy, muy sus ¡Oh! ¡Lol! ¡Buena! ¡Buenas! 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 ¡Buenas Sheriff! ¡Qué buenos Sheriff! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! No sé cuál de los dos fue Pero buen disparo Bueno, murió uno más, ¿no? Ah, ¿no? ¿O sí? Sí Sí, murió uno más Porque está tachado Murió Infinite Charlie ahora, ¿no? Claro, murió Infinite Charlie Bueno, Chuy, no sé cuándo los dos Uno de los dos habrá sido, ¿no? Uno de los tres Sheriff Sí Hace rato, los únicos dos Que no cuadraban en los... No va a colar, debemos Las situaciones que mencionaron Era yo y Stay ¿Cómo, cómo? Sí En la anterior votación Es que antes... Porque justo vimos la bola de cristal Y luego fuimos al otro lado Todos juntos Bueno, solo digo eso O sea, tiene que sospechar de mí y de Stay Pues es Cejo Más que por la anterior ¿Quién votó a Cejo? Yo no lo juro Ya, 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 ya Es que... Es que... Siempre cuando se menciona La canción es él Se los juro Se los juro Mira ya Oh, puedo hacer esto Ah Ah, esto... Vale, vale, esto es como lo de navegación Qué chulo, tío Dorcan se va a cargar a alguien ahí, ¿verdad? Oh, se lo ha cargado ya, tío Se lo acaba de cargar y no va a haber hiper No, no, no se lo ha cargado Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan No voy a desactivarlo No voy a desactivarlo No voy a desactivarlo Alguien vendrá, ¿no? No va a venir nadie No me jodas No quiero desactivarlo, pero es que si no lo desactivo Vamos... Dorcan está afectado Bien Afecta a los impostores Ya lo sabemos Ah, que va a afectar otro Eh, je, je Vamos a desactivarlo ahora Bueno, ¿qué? Dorcan, estás borracho Llevo dos horas muy estuneao Sí, he estado borracho, Dorcan ¿Por qué tardaste 10.500 años en guerrera de la tabuz? No he tardado tanto, si no lo desactivo yo Ok, ok Llevo 10 horas estuneao Si lo desactivo yo Dos, dos, dos Espera, espera No estoy acusando a Steve, porque es raro Porque yo estaba campeando la entrada a la tabuz Porque pensé que Steve estaba esperando que yo entrara Para matarme Pero al final ha muerto Memolaj Que estaba arriba, no abajo donde estaba Steve Entonces ahora ya Gracias a la muerte de Memolaj Creo que no es Steve Exacto Yo solo sé Dorcan lo cebo Está clarísimo ¿Cómo que está arriba el cadáver? Yo creo que es Dorcan No es Dorcan Porque Dorcan estuvo borracho Estuve estuneao desde hace dos horas Sí Lo he visto borracho en cámara Y estaba mirando cámaras Y he visto hiper que bajaba a un sitio raro Pero luego me estuneao ¿Es Steve o es Cejo entonces? A menos que el impostor tenga la habilidad De como que fakear un stun o algo Claro, si estaba arriba ¿Cómo sabes que estaba el cadáver arriba? Se ha muerto arriba Se ha muerto arriba Antes de irme abajo A por lo del ataúd Yo estoy seguro Que si es que es posible O sea, si es que el impostor Puede hacer esto de fakear un stun Yo no sé quién es Vente seguro Entonces no es Dorcan Porque él estuvo totalmente borracho Y yo trataba de saber Como que como lo revivo O algo Y tenías que mantener Yo voto a Cejo Yo voto a Cejo Creo que lo que ha dicho Esto está Yo no voy a votar a nadie Entonces A ver la siguiente vuelta Tenemos una oportunidad más Fuuuuck Fuuuck Me he hecho bien, tío No Guadalcan acaba de dudar mucho, tío Vamos a decidir esto Porque si no Va a ganar, tío El impostor Bueno, queda una oportunidad más O sea, pillamos rápido la muerte Queda una oportunidad más Yo he acabado Yo mis misiones Si el cadáver ha aparecido arriba O es Cejo O es Dorcan Y yo votaría No, no estoy tan seguro O sea, igual En el tiempo que estuve campeando Que estuve campeando el botón Porque tampoco estaba en la entrada Puede ser que mi molag fuera al ataúd Y lo hubieras matado Y lo hubieras arreglar Al ataúd Eso también pudo haber pasado Por eso, es verdad Por eso cuando pasaste a lo mía Tampoco pudiste matarme Porque tenías el cooldown Aún puede ser Stave En verdad Ni de coña No solo lo he encontrado arriba No, yo lo vi arriba hace tiempo O sea, pude bajar Arreglar el ataúd Y lo pillaras tú En vez de a mí Mataste a... Mucha gimnasia mental Para que nadie fuera Por el cadáver Arreglaste el ataúd Saliste por mí No tenías el cooldown Para matarme Y entonces fue cuando Tampoco presiona el botín Tío, eso es gimnasia mental Sí, pero no lo estás haciendo muy bien Y... Y el... Y lo de votar Yo creí que era Stave Pero ahora ha hecho esto tan raro Tío De darle a la campanita Por la cara Sí, yo sigo dudando de ambos Y Cejo ¿Por qué fue con Dorcan Hace un ratito Estuvimos bailando junto Porque macho El desrespec Me hubiera matado Free Es que... Ajá, igual Lo mismo Stave entre Stave Y si votamos a Iper o Stave Y no es Stave Pues la hemos liao Claro, es que es eso Yo voy a votar Si me vais a votar Voy a votar a Stave Pero si no vais a votar Estamos atentos Misiones Yo... Tío, yo voto a Cejo A mí me... ¿A quién le falta Misiones? Yo voy a acabar las mías ¿Votar a Cejo? ¿Por qué a Cejo? ¿Por qué a Cejo? Estaba arriba, tío Sospechaba el de mí Eso es lo que me ha hecho votar aquí Bueno, entonces... Bueno, no sé Bueno... Acompañemos al que tiene Misiones Vamos juntos ahora Vamos juntos Tío, lo habéis hecho... Qué cabrones, tío Es que la gana la hemos liao Como hayamos fallado Qué cabrones, tío Votasteis al Jester ¡Oh, el Jester! ¡Ah, qué fácil Stave! Sabía que era Dorkan Sabía que era Dorkan, tío Desde el primer momento ¡Qué culao! ¡No, lo he hecho el Stave! ¡Let's go! ¿Y cómo? ¿Qué hago yo ahí? Quitando las sospechas de Dorkan, tío Y llevándolas a mí, chavales Igual yo los leo en la puerta ¡Pum! ¡Tío, lo he hecho el PSOE! Gracias.